¿Pero piensas que se caerán el poder? Que también tenemos que ver cómo logramos maximizar su felicidad Y cuando estamos hablando de seres humanos no estamos hablando de unos chinos Somos marcianos por allá Hola mi amorcito Hola madre ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien mi mamá ¿Te desperté? ¿No? No, para mí ¿No? Bueno mi amor ¿Qué más? ¿Listo? Listo Bueno Bueno Lo siento Chau ¡Gracias! ¡Gracias! Si el gobierno ordenara el espionaje ilegal, tendría que ir a la cárcel empezando por el presidente de la república. Era perfectamente fácil identificar quiénes eran guerrilleros, quiénes no lo eran. Yo creo que lo de las torturas son novelas de terror, desinformación por parte de los testigos que hay en la zona. Yo pues tanto que yo sufrí con él para dar el estudio. Y me lo dijeron a quitar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. La barbarie de la Policía Nacional, en este sitio, a bolillos, ocho miembros de la policía, vestidos de esmat, lo cogieron a garrote en la cabeza y lo deserebraron. Estamos en un predio conocido como el Arroyo del Navajo. Este predio es conocido o se hizo famoso a raíz del hallazgo de 25 chicas entre noviembre y marzo del 2011 al 2012, en donde hemos seguido haciendo rastreos y hemos encontrado 82 huesos de diferentes personas. Como que había sido condenado a mis hijos al desplazamiento. ¿Sí? Sí. Futuro nunca habrá, futuro nunca ha habido, en este mundo que se ha perdido, dependiendo de un montón, y de una decisión, y de un arista cabrón. La tercera guerra mundial se da un esfuerzo nuclear, donde historiadores no podrán ganarla, y los humanos no podemos resistirla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!